Llegamos al sector de la Ciudadela El Porvenir, donde el GAC Municipal del Cantón Milagro construyó un espacio para la recreación de niños y adultos del sector y lugares aledaños. El área para la práctica de ejercicios que estimula un mejor estado físico para las personas es una de las más concurridas. Todos quieren disfrutar de un momento de distracción. Ahora echamos nuestra mirada a la cancha deportiva del espacio de la Ciudadela El Porvenir. Niños, adolescentes y adultos aprovechan para realizar lo que más les gusta, el indoor fútbol. La iluminación es buena, permitiendo una buena visibilidad a la cancha de uso múltiple. Luego miramos el lugar donde se ubican los juegos infantiles. Los niños se contagian de alegría y disfrutan a placer. Pero todos los que asisten deben de cumplir con algunas reglas para la preservación del lugar y que la operatividad de los juegos sea duradera. Así de vistoso se observa el espacio para la recreación de la Ciudadela El Porvenir construido por el GAC Municipal del Cantón Milagro, que lo preside Denis Robles. Vicente Peso, Telemilagro.